Voy a llenarme de ganas de estar de lejos en cualquier lugar para engordar y rodar hacia adentro y quien quiera seguirme sepa bien que no sé hacia dónde gira y tus ojos más ribles cruzando ese choque y tus que buscan cosas paririéndose a todo lo que soy que tal fueron todas esas cumbias que no supe yo bailar por ser tan triste todas embutidas en un cinto de cuero crudo de cuero crudo de cuero crudo